El DNI electrónico Cada día más españoles disponen de DNI electrónico y disfrutan de los servicios online que ofrecen la mayoría de las administraciones públicas y gran número de empresas. El DNI electrónico acredita física y electrónicamente la identidad de cada persona y permite firmar documentos. Con un solo PIN se pueden realizar múltiples gestiones de forma segura, a cualquier hora, evitando desplazamientos y tiempos de espera. Entra en usatudni.es y descubre todas sus ventajas. Bankia desarrolla un modelo de negocio de banca universal basado en una gestión multimarca y multicanal, en una relación personalizada y cercana al cliente, en la innovación y modernidad y en la calidad del servicio. Orientada a satisfacer las necesidades financieras de más de 11 millones de clientes de todos los segmentos, particulares, pymes, grandes corporaciones e instituciones públicas y privadas, desarrolla su actividad en España. Además, cuenta con una destacada presencia internacional. ¿Qué puedo hacer con mi DNI electrónico en Bankia? Puedes acceder con total seguridad a tu oficina Internet Bankia y realizar tus gestiones bancarias desde cualquier lugar y en cualquier momento. Consultar movimientos de tus productos, cuentas, tarjetas y valores. Hacer traspasos o transferencias. Recargar el saldo de tu móvil. Contratar depósitos, tarjetas, préstamos, etc. Consultar tu correspondencia por Internet y mucho más. Todo ello con total seguridad ante cualquier intento de uso fraudulento y con la rapidez de siempre. Tan solo necesitas un ordenador con conexión a Internet, un lector de tarjetas para DNI electrónico y tu código y clave de seguridad. Utiliza tu DNI electrónico activándolo previamente a través del servicio Oficina Internet Bankia, seleccionando la opción Personalizar, Identificación de claves, Identificación digital, Alta. Después, para entrar en Oficina Internet Bankia, solo tienes que seguir estos tres sencillos pasos. Inserta tu DNI electrónico en el lector de tarjetas. Teclea el PIN del DNI electrónico. Introduce la clave de tu oficina Internet. Comienza ya a utilizar tu DNI electrónico. Todas tus gestiones con un solo PIN. Comienza ya a utilizar tu DNI electrónico. 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 Gracias por ver el video.